Hey, ¿cómo están estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es Usa un pescado sombrío O una piedra de sombra Durante 3 segundos cerca de otro jugador Bueno, para hacer esta misión Nos vamos a ir en solitarios, dúos, tríos O escuadrones Ahí también lo podemos hacer en refriega de equipos Bueno, vámonos para allá Bueno amigos, para esta misión Nos vamos a ir cerca de Campo Caligne A este lugar de acá Bueno, bajamos Bueno amigos, lo que tenemos que hacer Una vez que bajamos Es buscar amigos Una caña de pescar Para pescar los peces sombríos Amigos, a ver si tenemos suerte Bueno, vamos a buscarlo por aquí Aquí como pueden ver está la caña de pescar Vamos a pescar los peces sombríos Tenemos algo de suerte en este lugar Ahora si vamos a buscar el pez sombrío Como pueden ver Acabamos de pescar un pez sombrío Ahora si lo que vamos a hacer es buscar a un enemigo Bueno, vamos a utilizar el pez sombrío Vamos a utilizar el pez sombrío que está aquí Como pueden ver, vamos a utilizar el pez sombrío que está aquí Como pueden ver, acabamos de completar la misión El pez sombrío que está aquí en el pez sombrío Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!